antes de todo michel anda buscando novia michel una novia como una novia necesitas una dama arrancamos iniciamos un vídeo más este vídeo así como le leíste en el subtítulo si hoy vamos a ir con un trabajador de la comunidad una persona que le vuela maceta para que ustedes se coman los tamalitos y tenemos nada más y nada menos que al gran michel como estamos michel pues bien bien todo bien tu nombre completo miguel ángel salazar de aquí lo primero que vamos a hacer miguel porque hoy vamos a ir a cortar una carga de hojas o cuánto una carguita una carguita entonces lo primero que tenemos que hacer es recargar las baterías y vamos a comprar baleaditas después de las baleaditas también lo vamos a echar un juguito luego lo vamos le vamos a cortar vamos a cortar una calle o cómo hacer la vaina no bien adentro un poquito entonces vamos a darle vamos a echarlos el pipirín después de haber comprado las baleaditas iba a empezar este día watching a continuación recuerda suscríbete dale like y comparte aquí a comprar baleaditas michel cuántas te echas 3 con huevo con puro huevo 3 y la suya con pollo y sin frijoles no 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 que te topen a tiro mejor porque me pego tiro en la frente como sencilla está bien si vamos primero para recargar la energía yo me como una baleada con hueito de naranja y baleadita 3 baleadas cuántas cargas lo vamos a hacer una cerquita aquí estamos en la colonia 4 esta es la colonia que se le llama oficialmente la sinaí pero se le llama como colonia el aguacate el aguacate ahí está porque había un aguacate en la mera salida donde era don samuel va vaya 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 vamos a echarlos a continuación las baleaditas con el gran michel y los vamos a arrumar la maceta arrumar la maceta que rico listo michel en esta mochila lo que ando son unos juguitos michel un juguito para el gran michel te estas desnudando michel como te estas trajeando michel para arrumbarle entonces este juguito de naranjito yo traigo los juguitos aquí que rico vamos a comer rico a mí me gustan sencillitas michel a mí me gusta solamente con frijoles y queso me echaron mantequilla también que rico y juguito de naranja michel pegale una mordida papi miren la técnica de michel ay que rico papi chulo está caliente michel yo lo hacemos así me gusta echarte un bocadón es que es mordida como de juguito juguito papi juguito juguito que rico michel está rico michel otro bocadón pero que le truenes que caminas en la mochila que michel que es lo que debe de tener un ojero como herramientas principales lo vamos a ver la lima una lima dos limas andas michel vamos a ver la diferencia entre una vieja y una nueva que se nota la nueva michel michel tiene que andar un ojero tiene que andar así como ando yo con zapatos de esto o con bota bota y eso que es michel para que eso te lo pone en la frente vamos a ver más adelante son michel qué más andas hay michel tiene que andar también un saco para para ahí está ahí vas a echar los rollos de la hoja y esa cabulla para amarrar para amarrar que más que más debe de tener un ojero 100% el machete dos sacos porque si la escuma como tiene que ser un machete especial o por ejemplo antes de que enseñar tu machete yo traje mi machete me entiendes este machete está bien miguel o no no porque para partir huesos huesos de vaca para partir carne esta buena machete está bueno y coco también ya este es para miren cómo tiene que ser una cuma de un ojero para cortar hojitas tiene como es como una una chimbola algo así tiene una pancita michel porque es que se desgasta o que yo los hago así yo los hago así si me metió así el ojero le está costando 100 bolas si el peor le está costando ya hecho ya hecho ya listo para ir a ojear porque le hace a usted señal despalme de ese machete michel usted le hace le guache como está despalmadito la cumbita esa le hace usted 3000 pesos a la semana al machete eso es lo que quería hablar con vos michel pero lo íbamos a hacer más allá de cuando ya estemos rumbando lea que más o menos a la semana cuántas cargas andas haciendo michel siete siete y media una al día ocho dos al día una y media no tres tercios tres tercios es una carga de 70 rollos y 35 rollos o sea que la carga tiene 70 rollos y el rollo cuánto debe tiene un peso o hojas cómo es eso no mire cuatro hojas anchas así son cuatro hojas es un es un rollo es un rollo ajá vamos a ver la técnica que esa misma cómo le hiciste michel para enrollar vamos a watching a continuación cómo empieza el proceso para que te pastillas michel ahorita te duele la cabeza papi aguanto el costipado ya ya no aguanto pero después de esa pastilla allá allá volaste el agua mira michel ah con juguito juguito vamos a ver qué rico papi qué es lo que vamos a hacer ahorita michel el primer paso afilar este machete hay que afilarlo afilarlo porque para que vaya de toque me entiendes vamos a ver para que vaya de toque viejo watching la técnica que usa miguel pone el machete en un palo y le hace como un estilo como una comba ahí para tener más presión con la lima michel o para qué eso es eso así ah mire un despalme que vaya de toque si el viejo si qué pasa si no despalmas el machete así malo el filo para rayar o sea que tiene que tener un filito especial para rayar y si está mellado un poquito un poquito rompe raba la vena ahí guachen cómo está mi cuma qué pedazo este es una ofensa para un agujero sí cierto sí porque tiene que tener poquito así va no tipo Colin tipo Colin sí hombre pero 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 esta lima ya no sirve mi chico no sirve ya por acá ya es para este palme esas esta es lo que dice un poquito pero oj estamos a la mera orillita en la calle aquí michel orillito oye quiero aprovechar este momento para mandar un saludo muy especial para toda la gente que le busca la vida michel hay gente que recoge botes miguel vende hierro no se hace mandados cosas así porque hay que buscarle la vida hoy acompañamos al buen miguel es una persona también muy querida en la comunidad un saludo ahí un saludo muy especial para alguien miguel para el norte a para la gente de la usa sí en especial para quién para para la prima y para ángel también son amigos tuyos sí papá he hecho laikinis sí saluditos para la flota que está en la usa para Heidi para Isamar Arturo sus hijos sus hijas eh para María María todo eso y para la flota que está aquí en Honduras también miren para todos miren el despalme que le dice yo ya este machete guachen se llama el el tuyo vamos a ver la diferencia guachen el de miguel y guachen el mío está bien así miguel no papá dice miguel que no guachen está miren este lado y este no le ha hecho despalme todavía como sabes que ya está listo para cortar michel de qué manera vos decís ya esto ya está listo con el dedo así suavecito con el segundo dedito es que ya está ya ya está ya ya está ya está ya está bueno ahora sí el último que se pone michel vamos a ver vamos a ver sastrería parece que vas como a una lucha ahorita michel ah sabe miren te echaste un aguacate michel mire ve comámoslo si el y están cayendo bien están cayendo los aguacates es tan duro mire ve mire ve con la baleada que dejaste ahí michel normalmente cuántas horas o cuánto tiempo caminas todos los días uuuh no hombre 45 minutos compa 45 minutos para llegar donde se corta la hoja ahora está la hoja desde que saliste de tu casa no de la casa es una hora y media una hora y media viejo miren si se van a ir de vuelta hoy lo que vamos a cortar son así como esas matas de hoja ya van a ver que son esas matas de que son michel para la flota ahí que está viendo este video ese es de platanillo 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 bueno así que después de haber caminado un buen rato ya michel ya michel pegó una sola carrera hasta allá arriba y ya está porque ahorita ya empezamos con michel como corta la hoja la técnica que vamos a utilizar guachen como la tira de esa manera michel se debe tirar para que no se rompa va a ah otro rollo andas alto ahí medio te miras michel ahí es un gran barranco bueno ahorita vamos a guachar bueno entonces lo que vamos a hacer ir acumulando aquí ir acumulando aquí las matas miguel las anda cortando y yo las voy a jalar a ver son unas mulas de subidas estas y la tierra es tierra floja ahí viene michel ahí viene michel ahí viene miguel con una mata en el lomo es un trabajo bastante duro bastante arriesgado entonces cuál es el proceso que sigue ahorita rayar vamos a rayar entonces va a empezar michel si miren sastrería guachen cuánto tiempo tienes michel rayando hojas así cortando hojas unos 30 años tienes 30 años cortando hojas michel 30 años ajá 30 años un completo va unos días más más de 30 entonces me va a prestar michel ahorita la vamos a ver un toquecito especial michel va a probar para ver si el machete está ah está bueno y aquí sólo así agarra el machete así no más o hay alguna técnica como el dedo este dedo así vamos a ver entonces lo primero que hace michel es esto nos tira para allá agarramos una hoja y la ponemos en esta despacito el dedo ya el dedo ya esto pégalo eso ahí está allá con la puntita la puntita lo que los? lo que los? la prend argumento con una puntita lo que a los? con una puntita pégalo a la vena eso ahí está esto debe de quedar arregladito aquí zusammen de EHX da no importa no importa no importa ¿estás aprendiendo? se raya más con la punta, cuando ya va a terminar allá, deje ahí la punta vamos a verlo, deje ahí la punta deje ahí la punta ah? así Michel? deje ahí la punta, deje ahí la punta para que la puntita solita corta la vena aquí? si, 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 es que la máquina tira la punta la maquinaria déjela ahí, bótela es que la punta, termina ahí la punta eso, la punta termina ahí la punta termina, eso vamos a ver esa esta que le da, ahí la otra no si, no le dieron que antes para fin de año, si y si a medio machete ahí Michel? ah no, plancho va ya va a ver, si no pegó en piedra ahí no, no pegó no, no pegó no pegó siempre la punta, no debe llegar al troncón de la al troncón de la al troncón de la al troncón de la me cacheteo Michel vamos a ver Michel ya hicimos más o menos el intento anteriormente hace muchos años yo si había rayado hojas pero estamos hablando que años años más o menos Michel como rayé? del 1 al 10 más o menos ¿cuánto? unos 20% eso primero toma agua Michel para estar al 100 rico Michel agua, agua del rancho compadre y después de haber rayado Michel el próximo proceso es sacar la penca para eso se utiliza un un mástil de esos si, para esto miren eso para que lo está sacando Michel? para amarrar rollos para amarrar rollos así que ahorita vamos a empezar con el proceso Michel cuál es el proceso que sigue? para enrollar la hojita enrollar, vamos a ver miren como se enrolla la hoja eh miren cómo, señaló Michel señaló qué hermoso papi miren 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 Tiene un pesar bueno miren 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 señaló Michel y se va para el medio, corbata chunguito papá, como que fuera regalo escucha Michel, que tumbado suena bueno, así que ahorita voy a enrollar uno yo Michel, a ver si puedo hacer igual que Michel, vamos a ver la técnica tomo el puesto de Michel vamos a ver agarre dos cuenta Michel y siente el peso normal vamos a ver, si, si, un capotillo si, si, vamos a ver o pesa mucho sacale esta ¿cuál es este? pongo el capote, hola capotillo vamos a ver, voy a poner un capotillo que esté al 100% porque a mí me va a complicar vamos a ver este aquí voy a hacerlo yo como lo hacía antes Michel y me dice si está bien o está mal en realidad la zurda o qué aquí, aquí ve usted real la zurda no sé si este zurda es de la RGV agarre sí así ve miren no no, pero más o menos Michel del 1 al 10 Michel si, así es 5 5 un 5 lo vamos a dejar así solamente para hacer la comparación corbata está buena esta penca está muy gruesa está buena así eso, así corbata así y aquí para el centro no queda tan bien no, pero guache y Michel es así quedó uno lo que hace Michel es que pone uno con el con el amarrado para aquí y otro para allá guache para que ellos solitos se vayan estribando qué bonito eso está muy hermoso Michel realmente qué arte que tenés ya Michel para amarrar esa vaina miren cómo lo hace Miguel súper rápido yo lo hice de una forma pero no fue la forma correcta a mí miren guache qué hermoso miren 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 que suene que suene papi qué perrón después de esto Michel qué es lo que sigue enfardado enfardado guache a continuación si has llegado hasta este momento del video te recomiendo que te suscribas que le des like que compartas estamos en todas las plataformas ya nos encuentras como el líder Hernández HN uh la la baby pucha estoy sudado papi miren sudadito miren estas camisitas Michel le volaba un macete en la usa quebrando piedras estas camisitas estos burritos también me los traje uh la la me los traje porque yo no no puse eso pero en la usa me ensarté un clavo aquí con la pistola de clavar rieles Michel con la pistola pero no eran de cubo que vale más si no me friego más y esto me lo regaló un gringo que vio ahí cuando me metí el clavo me dice qué número usas 45 este zapato no hay un reempojón que me bote pero ahorita viene el tiempo de la merienda de la merienda del recreo de la tiene una variedad de michel ahí en algo rico vamos a ver guachen ve son como unas pasas pero de sandía Michel pasas de sandía yo no he probado nunca estas pasas ahorita las vamos a probar ahí te vamos a probar entonces vamos a probar este producto que trajo el lío ahorita aquí a las flores estamos cerquita de las flores ajá y esto de la usa de la usa lo trajo vienen estas pasas son de sandía ricas no hombre que rico me va a pegar curso de oliva me va a pegar curso de oliva me va a pegar curso de oliva otra semana no trabaja Michel internado en el hospital si porque el tomago es muy delicado no hombre que calidad compa pasita uy hombre que calidad cuántos rollos nos falta Michel 13 13 rollos para 70 rollos para 70 rollos que es en una carga si tomemos esta pasas y estamos listos para disparar echamos las pasitas Michel y cheque mire pasitas de sandía mire pero son como ácidos ahora me enfermo yo el estómago porque mi estómago está delicadito mi estómago es muy delicado va a pegar un curso está ácida salando yo ahí sal así que ahorita Michel empezó con el enfardado no es a lo loco que se tiran esos rollos ahí al al saco Michel miren pone uno con la donde tiene la penquita para allá y otro para acá eso por qué lo ponen así Michel para que quede a nivel quede a nivel va y cuando se lo tiren al lomo también me imagino que tiene mucho que ver eso así es no está completa la carga ahí faltan 13 todavía Michel pero ahorita vamos a ver cómo se usa el mecapal va mire ve watch hasta abajo casi ahí está mire 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 sastrería sin las manos Michel no pues sí sastrería María y si hubiera un camino más rústico que el que de ahorita Michel igual trepo trepo mete el agua aquí mete el agua y le llevo la mochila así es vámonos sastrería llego mi turno Michel que sea el mecapal sí ahora le entrego la cámara a usted lo que tengo que hacer aquí le pongo aquí así y aquí levante 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 eso eso como eso así es y puedo ir con las manos así sí vamos a darle presteme la cámara vamos a ir aquí un rollo de estos pesa aproximadamente Michel unas dos libras dos libras y media o cuántas dos libras y llevamos aquí solamente cincuenta y siete hombre si pesa cincuenta y siete rollos estamos hablando de un aproximado de unas ciento veinte libras por ahí ahí viene el gran Michel y el camino aquí Michel y normalmente los caminos son como este son más fáciles o más difíciles o como hay uno que es más fácil sí miren aquí donde debo de pasar hay un árbol ahí a ver si no topo Michel usted me dice ahí no no topo vele vele hay un árbol ahí ahora sí vamos donde tenemos el carrito ¿por dónde Michel? pero acá arriba yo con este saco en la cabeza creo que yo no reconociera dónde está el camino yo le diera para adelante nada más cosita cosa seria no realmente cada vez que ustedes se coman un tamal por la quebrada Michel cada vez que ustedes se coman un tamal disfrútenlo mucho porque tras ese tamal antes de que ese tamal llegue al paladar de ustedes hay un sacrificio muy grande ¿verdad Miguel? sí tiene aproximadamente más de 30 años cortando hojas saluditos para todos los ojeros ¿y aquí? ¿por aquí? en la quebradita aquí saluditos para los ojeros para la gente en el mercado también que después vende esta hoja vamos a salir a la calle vale más aquí es para arriba compa salimos a la calle salió salió ya aquí ya falta muy poco vamos a hacer últimos 13 rayos que faltan fue una experiencia muy bonita y muy agotadora seguimos y jamón y queso y jamón y queso el viejo ¿eh? ya vamos a meter el carro un solo ¿ah? un de carro un solo ¿qué? sí un solo bueno bueno aquí está la carga más de 70 rayos Michel ¿como cuánto? como iban como 18 hicimos de último y eran 13 los que iban falta 75 75 ¿sí va? 75 ¿qué te motiva a seguir chambeando? ¿qué es lo que te motiva a decir todos los días me levanta a arrumbar la maceta? no pues con ganas de trabajo también y la hambre y la hambre viejo y la hambre y bueno entonces hemos terminado este video la tarea la tarea de este día ya esto lo vamos a dar donde el primo de un solo hasta arriba donde el primo saludito para toda la familia ¿algo Michel que quieras decir antes de terminar este video saludos para alguien especial? saludos para el colonial fútbol club club colonial ¿alguien más? ¿y para el club deportivo independiente también pues? no ¿no quieres Michel? no ¿cómo no? saludos para el club Michel muchas gracias por la oportunidad ya que me diste de venir a ver el proceso como le rumbas maceta así que nos vemos en un próximo video sea de pesca Dios te me quedas viendo furioso Michel ya te estoy viendo nos vemos en un próximo video sea de pesca de aventura o del pipirín bye bye buddy ¿ya llegamos? hemos terminado el día de hoy de la chamba con el buen Michel y vean lo que va a hacer Michel ahorita vean su guapita de res Michel rico te gusta me encanta entonces cerramos este video cuachen lo que tengo aquí de postre un manguito miren así que marimba nos vemos en un próximo video sea de pesca de aventura o del pipirín antes de todo Michel anda buscando novia Michel una novia necesitas una dama eso